Es un trabajo que nos ha costado bastante, no ha sido fácil, pero siempre y cuando, obviamente, aprendiendo y hoy en día, pues, de mi parte, dándole también oportunidades a mis compañeros y trabajando en equipo, ya no solamente es Stage y Fanny, sí, bueno, y antes con lo que dije estaba siempre ahí conmigo, sino que ahora es Stage by Fanny, Fanny, Fanny y Fanny. Gracias a todos nuevos socios e integrantes de la Academia Stage Productions y, pues, les doy la palabra a mis compañeros. Bueno, los míos va a ser bastante corto, muchas gracias por estar aquí en este momento, que, por decirlo así, que es bastante especial para nosotros convivir con nuestras amistades, con alumnos de nosotros, que hemos visto crecer en la danza. Para nosotros eso es muy satisfactorio verlo hoy en día, que, por decirlo así, lo hemos visto crecer tanto en tamaño como físicamente en la tarima. Y este es el inicio del nuevo comienzo, de nuestras metas, nuevos proyectos, y vamos con todo para arriba de año primer año. Bueno, entre todo también buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si ustedes están aquí es porque la verdad son bien especiales para nosotros. Esto es algo que quisimos hacer para nosotros, para las personas más allegadas. Y la verdad es que, nuevamente, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Como bien lo hemos dicho, este es un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, este es un sueño que estamos viendo, materializarse y realizarse poco a poco. Porque este apenas es el inicio. Este es el inicio. Cada vez queda mucho trabajo por delante, pero yo sé que con mucha dedicación, con honor de Dios vivo, con mucho esfuerzo, paciencia y trabajo lo vamos a conseguir. Así que nada, pues esperemos que ustedes estén siempre con nosotros, ya saben que cuentan ustedes también con nosotros, siempre su familia estés a la orden. Así que pues nada, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y bueno, agregando a esto algo rapidito, obviamente, bueno, como lo mencionaron mis compañeros, ustedes son las personas más especiales que llegan a nosotros. Lo quisimos hacer bastante cerrado, obviamente. Y no dejando atrás también, me mencionaron una persona súper especial, que siempre nos ha acompañado. Ella va para dos años de estar con nosotros, y esa persona es Chiara, nuestra profesora de ballet. Nuestra fiel, porque es nuestra fiel, honestamente lo tenemos que decir. Somos fieles vestidos. Sí, nos las han querido quitar, pero bueno. ¡Venga! 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 ¡Venga!